Si me matan o me atrapan, nada cambia La estructura está muy fuerte en esta mafia Cae un jefe y brinca otro por la plaza Para hablar de la entrevista de Zambada Soy un hombre retirado del negocio Pero si sale un buen trato, si le atoro Al fin y al cabo este business me dio todo El respeto es la ganancia que más gozo Llegué a todo lo que tengo por Vicente Pa' que el niño salga libre de su encierre Serafín y los mellitos son mi fuerte Un abrazo de su padre que los quiere A los guachos los he visto de cerquita A unos metros de distancia y no es mentira Si ellos no me han detectado es suerte mía O tal vez será que tienen ojo de hormiga Entre cerros y entre montes me despierdo Yo no ocupo camuflaje en mis terrenos Conozco cada pasaje y cada cerro Por algo ha sido incocable este ranchero Me pueden aprender hoy o tal vez nunca La baraja está en la mesa y traigo yuca Aunque el reino está en mis cartas Ya no hay duda De que ya gane este juego y esta lucha